Nos encontramos con Gerson Marín, portero de la Virgen de Oaxaca. Gerson, una nueva etapa, ¿cómo te sentiste? Pues muy ilusionado, comienza un nuevo reto tanto para mí como para todo el equipo y con todas las ganas de hacer las cosas bien. Nuevo entrenador, una nueva dinámica, un nuevo equipo. ¿Cómo se mide y qué puede esperar en la posición del equipo? Pues la verdad el técnico trabaja muy bien, el equipo se ha adaptado muy rápido a él. Es un técnico que le gusta trabajar muy intenso, siempre no dar ninguna pelota por perdida y creo que eso va a tener muy contenta la afición. ¿Cómo está la prueba ahí con los tres porteros? ¿Cómo van? ¿Quién puede ser titular? No, pues sabemos que está Lucero, que él es el titular, pero lo bueno de esto es que hay una competencia, competencia muy sana y sabemos que de los tres cualquiera que lo haga va a hacer las cosas bien. ¿Te usas el uniforme? Pues es algo diferente a lo que veníamos acostumbrados ahorita, pues ojalá también sea del agrado de la afición. ¿Un mensaje para la afición, qué le dices? Que llenen el estadio tecnológico, la verdad que para nosotros es de mucho apoyo el que esté la gente ahí y es mucha motivación.